Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, los únicos partidos que no firmaron el acuerdo para comenzar una nueva constitución son el PDG y Republicanos. Miren, lo publicó el Diario Nacional el día de hoy, hace un par de horas, a las 9.20 de la noche, y dice, oficial urgente, el Partido Republicano y el PDG decidieron escuchar a los electores y no firmarán el nuevo acuerdo constitucional. Así que eso, al menos, por ahora, queda algo de decencia, al menos por ahora tenemos una oposición. Yo la verdad es que siempre he confiado más en el Partido Republicano que en el PDG. El PDG se ha mandado varios condoros, pero al menos en esta pasada actuaron bien. ¿Y por qué hago este video? Para que la gente sepa quiénes actuaron bien. Vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, el Partido Republicano y el PDG, el partido de la gente. Y quiénes fueron los vendidos, corruptos, cobardes. Es decir, UDI, RN y Evópolis. Para que lo tengan claro, para quién votar en las próximas elecciones. Y de paso, les digo que si esta constitución, este nuevo proceso, crea un borrador malo, lo vamos a rechazar con más ganas aún. Que estén bien. Hasta luego.